...cuatro metros a escala del Museo de la Arte, Tierra de Ninos Sabios. Bueno, pues bueno, alcanzamos a ver que una de sus escarras levantadas es en el lenguaje primitivo. Él así le indicaba a su manada que no la había atender a sus presas o depredadores. Avancemos un poco más, ¿no? Y la otra, la vamos a encontrar por aquí. Estas son huellas originales, como pueden ver que tienen un sabio. Bueno, es muy importante hacer estas manadas y la alianza de los pueblos siempre en el mundo. Sí, como lo menciona, vamos a conocer más. Una maniológica, ¿qué nos dice esto? Es, ¿cómo trabajan los trabajadores? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer que los ciudadanos iguales? Y bueno, esto no tiene nada que ver, pero no tiene nada que ver con la administración.